En este video te estaré mostrando como tu puedes comprar Bitcoin usando cualquier tarjeta Visa o Mastercard ya sea de crédito o de débito y entre otras formas más que existen para poder comprar criptomonedas la realidad es que esta es la única plataforma que te permite comprar Bitcoin desde un dólar en adelante con unas comisiones bastante pero bastante competitivas por lo tanto si tu estas siguiendo la estrategia de ahorro en Bitcoin y estas ahorrando un dólar al día, tres dólares al día, cinco dólares al día, siete dólares a la semana no se, veinte dólares cada dos semanas, cincuenta o noventa dólares cada mes entonces esta plataforma te va a permitir realizar la estrategia con la cual incluso podrías llegar a ser millonario como lo hemos visto con esta EasyGast totalmente comprobadas si quieres ver este video te lo dejo por alguna parte de la pantalla y también en la descripción de este video así que si quieres saber como comprar Bitcoin desde tan solo un dólar en adelante te invito a quedarte hasta el final de este increíble video y comenzamos bien amigos lo único que tienen que hacer todos ustedes como siempre y es costumbre va a ser dirigirse al enlace que les estaremos dejando en la descripción de este video directamente te va a llevar a esta página que es la página de Bit2Me Bit2Me es una plataforma que nos permite comprar Bitcoin de diversas formas y entre ellas nos permite comprar Bitcoin usando cualquier tarjeta Visa o Mastercard desde tan solo un dólar en adelante entonces lo único que tienen que hacer es registrarse completamente gratis vamos a darle aquí al botón de registrarse y lo que tienen que hacer es colocar sus datos y luego van a tener que verificar su cuenta en este caso como pueden ver tenemos que colocar nuestro correo electrónico yo podría colocar por ejemplo un correo electrónico que no estoy utilizando ya que obviamente ya tengo mi cuenta totalmente creada y verificada dentro de esta plataforma y obviamente ya he comprado Bitcoin con anterioridad y déjenme decirle que es una forma muy pero muy sencilla de cómo poder hacerlo aceptamos los términos y condiciones y por último le vamos a dar al botón de crear cuenta una vez realizado este proceso te van a enviar un mensaje de verificación al correo electrónico con el cual tú te has registrado entonces como bien lo puedes ver aquí en pantalla tienes que verificar tu cuenta por lo tanto vamos a ingresar a nuestro correo electrónico yo lo voy a hacer de manera súper rápida chicos para que este vídeo no se extienda tanto ya que lo importante es que ustedes conozcan los pasos que deben de seguir para poder crear su cuenta, verificar su cuenta y sobre todo cómo poder comprar Bitcoin de una manera bastante pero bastante segura perfecto aquí tenemos la confirmación ya saben se van a su correo electrónico abren este mensaje, confirman el correo electrónico y eso sería todo lo que tendrían que hacer como pueden ver de manera instantánea ya tenemos aquí la cuenta verificada nuevamente nos pide un segundo factor de autentificación entonces que es lo que vamos a hacer volvemos a nuestro correo electrónico y nos han enviado un código de seguridad este es el código de seguridad simplemente lo que tienes que hacer tú va a ser copiarlo vuelves a la página donde te estás registrando le das a verificar y eso sería todo lo que tendrías que hacer ahora lo que tenemos que hacer es vincular nuestro teléfono celular en primer lugar vamos a seleccionar nuestro país la realidad es que están todos los países o bueno la gran mayoría de países de todo el mundo en este caso yo voy a seleccionar mi país que sería Perú y por último vamos a colocar mi número de teléfono celular así que voy a hacerlo rápidamente y en unos momentos vuelvo con ustedes perfecto chicos acabo de introducir mi número de teléfono celular y en menos de un minuto acaba de llegarme el código de verificación entonces simplemente lo introduzco en esta sección le doy a verificar mi número de teléfono celular y eso sería todo lo que tendríamos que hacer ahora nos dice que tenemos que vincular nuestra identidad vamos a darle a vincular ahora y lo que tienen que hacer ustedes ya es verificar su cuenta y también la dirección de su casa para que de esta manera puedan tener su cuenta verificada al 100% en esta sección simplemente seleccionamos cuenta personal lo que tienes que hacer es colocar todos tus datos personales aquí completamente reales por ejemplo yo tendría que colocar aquí todos mis datos 100% verdaderos aquí en la fecha de nacimiento tendría que colocar también la fecha de nacimiento por último seleccionamos el sexo y le damos al botón de continuar ok bueno aquí me falta seleccionar el año entonces lo selecciono rápidamente le damos a continuar y eso sería todo luego lo que tenemos que hacer es introducir nuestro documento de identidad obviamente yo no lo voy a hacer porque ya tengo una cuenta completamente verificada pero les estoy mostrando los pasos para que no se pierdan y sepan cómo hacerlo paso a paso entonces podemos verificar nuestra cuenta usando cualquier dni, cédula de identificación, carnet de extranjería o también nuestro pasaporte directamente en esta sección luego vamos a colocar el número de ese documento en la parte inferior y luego vamos a seleccionar la nacionalidad y la fecha de caducidad simplemente coges tu documento de identidad y verificas la fecha de caducidad de ese documento que en este caso yo lo voy a colocar rápidamente cualquier documento porque como te lo vuelvo a mencionar yo no lo voy a hacer porque tengo mi cuenta ya al 100% verificada ahora lo que tenemos que hacer simplemente es tomarle una foto o escanear este documento que sea bastante claro, bastante nítido para que de esta manera podamos enviar este documento y que Bit2Me nos verifique la cuenta al 100% yo le voy a dar aquí al botón de continuar aquí tenemos tres opciones para poder hacerlo lo podemos hacer con una webcam lo podemos hacer con nuestro teléfono celular o podemos subir una foto ya previamente guardada en nuestra computadora los requisitos como bien lo menciona aquí tienes que seguir estos requisitos vamos a darle aquí al requisito de la fotografía la fotografía debe estar bien enfocada y cumplir los requisitos mostrar la parte frontal del documento de identidad y no tener ninguna edición entonces chicos lo único que tienen que hacer todos ustedes va a ser seguir todos los pasos que les estoy mostrando paso a paso y en aproximadamente un día les van a verificar su cuenta al 100% luego lo que van a hacer es verificar la dirección de su casa eso lo pueden hacer utilizando un recibo de agua luz un recibo del teléfono celular, del internet un recibo donde figure tu nombre y también la dirección de tu casa que debe coincidir directamente con tu DNI o con tu documento de identidad que tú estás subiendo en estos momentos entonces chicos una vez que ya tenemos verificada al 100% nuestra cuenta ya nosotros vamos a poder comprar Bitcoin desde tan solo un dólar en adelante algo muy importante que tienen que saber es que también cuando tú realices la compra de Bitcoin por primera vez vas a tener que enviar una foto de tu tarjeta tapando ciertos números solamente los 6 primeros números y los 4 últimos números van a tener que ser visibles y esto es un método de seguridad en contra del lavado de dinero entonces chicos vamos a cerrar ya esta sección ya les he mostrado como registrarse dentro de Bit2Me de una manera correcta lo que voy a hacer ahora es ingresar a mi cuenta como pueden ver una vez que ya tú verificaste tu cuenta al 100% vas a tener una billetera dentro de esta sección donde tú vas a poder almacenar euros vas a poder almacenar Bitcoin y vas a poder almacenar cualquier otra criptomoneda si tú le das aquí al botón de más puedes crear una billetera para poder almacenar Dash para poder almacenar Ethereum para poder almacenar Compound para poder almacenar cualquier criptomoneda que tú desees almacenar también podemos almacenar Uniswap que por cierto es una criptomoneda que tiene bastante pero bastante potencial de crecer y multiplicar por muchas veces su valor por ejemplo yo quisiera crear Uniswap aquí podríamos ponerle billetera Uni que sería el nombre que tendría esta billetera le doy a crear y de esta manera fácil y sencilla podría crear diversas billeteras para poder comprar Bitcoin la realidad es que es muy sencillo lo único que tenemos que hacer es darle aquí a la opción de Bitcoin bueno también lo podemos hacer en la parte superior vamos a darle aquí al botón de Bui y de esta manera podemos comprar usando cualquier tarjeta Visa o Mastercard ¿qué es lo que tendríamos que hacer? primero seleccionamos la criptomoneda en esta sección luego vamos a seleccionar con qué moneda deseamos pagar podemos pagar con euros podemos pagar con Bitcoin y si tú deseas pagar con soles por ejemplo yo me encuentro en Perú y si quiero pagar en soles entonces podría poner nuevo sol y me aparece aquí la abreviatura de esta divisa si yo quiero pagar con dólares entonces pongo USD coloco aquí esta cantidad y eso sería todo lo que tendría que hacer luego tendría que colocar la cantidad por ejemplo si yo quisiera comprar 3 dólares simplemente tendría que colocar aquí la cantidad si tú quieres comprar 100 dólares entonces tendrías que colocar esa cantidad si quieres comprar 1000 dólares entonces colocas esa cantidad y dentro de esa sección puedes elegir cualquier moneda de cualquier país incluso puedes pagar en la moneda de tu país de una manera bastante pero bastante sencilla ¿ok chicos? luego en la parte inferior tenemos la sección donde nos dice lo siguiente donde deseas recibir la compra que tú estás haciendo entonces obviamente ya tienes que haber creado tu dirección de Bitcoin dentro de la billetera de Bit2Me ya te he mostrado cómo hacerlo entonces simplemente lo seleccionas que por cierto ya viene seleccionado por defecto y por último vamos a seleccionar el método de pago podemos hacerlo mediante tarjeta Visa o Mastercard ya sea de crédito o de débito mediante un ticket mediante una cuenta en euros y también mediante transferencia bancaria si seleccionas TicketBit y estás en una ciudad bastante grande se puede decir podrías incluso obtener lugares de pago físicos donde simplemente podrías tú ir con el dinero físico y de esta manera comprar Bitcoin de una manera muy pero muy rápida y sencilla en este caso la opción más sencilla es hacerlo utilizando cualquier tarjeta Visa o Mastercard ya sea de crédito o de débito si lo haces con tarjeta en primer lugar tienes que darle aquí al botón de añadir para obviamente añadir esta tarjeta aquí le podrías poner el alias de la tarjeta por ejemplo aquí podría poner el alias de BCP luego lo que tendría que hacer sería colocar los números de nuestra tarjeta en la parte inferior tendríamos que colocar la fecha de vencimiento y por último el CVV que es el código que aparece al reverso de todas las tarjetas ok entonces una vez rellenado todos los datos le das al botón de añadir y eso sería todo lo que tendrías que hacer ahora simplemente vamos a realizar el pago para lo cual tendrías que darle aquí al botón de Pay 2.46 euros ya que te van a cobrar en euros pero a ti te van a descontar directamente ya sea en la moneda local de tu país o en dólares como tú hayas seleccionado en la sección anterior y esta es la cantidad de Bitcoin que tú vas a recibir le tendrías que dar entonces al botón de aceptar y eso sería todo lo que tendríamos que hacer ahora simplemente tendríamos que esperar la confirmación del banco para que pueda autorizar este pago y eso sería todo lo que tendríamos que hacer como les comento la primera vez que tú compres Bitcoin o cualquier otra cosa bien como puedes ver aquí me dice que el pago ha sido realizado correctamente y he comprado 3 dólares de Bitcoin de una manera muy rápida y muy sencilla pero para que este pago pueda ser realizado correctamente y pueda ser verificado en primer lugar como estoy haciendo este pago con una nueva tarjeta que tengo tengo que verificar mi tarjeta entonces si nosotros le damos aquí al botón de traducir les voy a traducir para que puedan ver todos ustedes vamos a darle aquí traducir me dice lo siguiente tu pago fue exitoso sin embargo dado que es la primera vez que utilizas esta tarjeta es necesario verificar su tarjeta para que complete su pedido no se preocupe es una tarea muy sencilla le hemos enviado un correo electrónico con instrucciones recuerde que puedes preguntar cualquier cosa en el botón de ayuda estamos a su servicio tanto por teléfono, chat y email entonces chicos vamos a darle al botón de aceptar y lo que tenemos que hacer nosotros es verificar nuestra tarjeta entonces vamos a recibir un correo electrónico de parte de Bit2Me como pueden ver aquí me dice lo siguiente tu tarjeta debe ser verificada vamos a seleccionar esta opción y lo que tenemos que hacer aquí es verificar nuestra tarjeta chicos para lo cual aquí tenemos los pasos de verificación lo que tenemos que hacer es tomar una foto en la parte frontal de la tarjeta de débito, crédito, prepago, añadida necesitamos ver el nombre completo y los últimos cuatro dígitos entonces chicos ya saben simplemente le toman una foto a esta tarjeta y lo toman de esta manera simplemente lo que se tiene que ver son los últimos cuatro dígitos de esta tarjeta y eso sería todo lo que tendrías que hacer luego el paso dos haz una foto de ti sujetando la tarjeta y tu DNI entonces lo que tendríamos que hacer sería tomarnos una foto más o menos de este estilo sujetando nuestra tarjeta de débito o crédito con la cual estamos comprando y también nuestro documento de identidad o pasaporte y obviamente debe verse nuestro rostro para que puedan verificar nuestra cuenta de una manera correcta es muy importante que tú sepas que este paso solamente lo vas a hacer una vez pero cada vez que tú quieras comprar con una nueva tarjeta debes de repetir este proceso yo lo estoy haciendo desde cero porque quería mostrarles cómo es que se compra chicos de una manera muy sencilla utilizando cualquier tarjeta Visa o Mastercard y sobre todo cuál es el proceso de verificación que tienen que hacer todos ustedes para que no se pierdan dentro de este proceso entonces chicos una vez que ya completen estos dos pasos que le tomen una foto directamente a su tarjeta y luego se tomen una foto con su DNI documento de identidad pasaporte o cualquier documento que ustedes hayan enviado para verificar su cuenta sujetando tu tarjeta con la cual has pagado donde se tenga que ver tu rostro entonces una vez que ya tenemos estas dos fotos simplemente enviamos estas dos fotos a este correo electrónico entonces que es lo que tendríamos que hacer muy sencillo copiamos este correo electrónico vamos a darle al botón de copiar le damos a redactar ahora le damos para pegamos aquí asunto le podríamos poner verificación de tarjeta ok podríamos poner eso y en la parte inferior simplemente cargamos estas fotos yo no lo voy a hacer en estos momentos lo voy a hacer cuando termine de grabar este video porque si no pues obviamente se va a hacer muy largo acabo de enviarlo la verdad es que no pensaba hacerlo pero bueno entonces ya saben verificación de tarjeta por ejemplo y simplemente tendríamos que cargar estas fotos dándole a este botón aquí seleccionamos las fotos donde lo tenemos guardado y eso es todo por ejemplo imagínate que esta es la foto que yo me he tomado sujetando mi tarjeta y mi documento de identidad de esta manera donde se vea mi cara y también selecciono la foto donde solamente aparezca mi tarjeta y los últimos cuatro dígitos de esta manera entonces lo selecciono por ejemplo le doy al botón de abrir aquí ya tendríamos las dos fotos y por último le daríamos al botón de enviar yo no lo voy a hacer porque obviamente me falta realizar la toma de fotos y todo lo demás entonces chicos una vez que ya les verifiquen su tarjeta directamente aquí en su cartera de Bit2Me van a ver reflejado su saldo aquí en Bitcoin una vez que todos ustedes ya tienen su saldo directamente aquí en Bit2Me pueden dejarlo aquí si ustedes desean o pueden moverlo ya sea a Exodus a Truce Wallet o si tienes tu Ledger Nano que es una billetera física donde se almacena de manera mucho más segura tu Bitcoin entonces ya lo puedes meter directamente a este dispositivo así que nada más chicos esta es una de las plataformas más interesantes donde puedes comprar Bitcoin y cualquier criptomoneda desde tan solo un dólar en adelante totalmente recomendado totalmente seguro y déjame en tus comentarios que te pareció este método si te sirvió si tienes preguntas dudas o lo que sea también puedes escribirlo aquí abajo en los comentarios de mi parte sería todo por este video chicos espero que les haya gustado que les haya servido mucho este pequeño video tutorial cuídense mucho les dejo la mejor energía un fuerte abrazo y hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!